Música Me llamo Griselda Nieto y vivo acá en el municipio de Río Blanco. Me acerqué a esta unidad para que me dieran una explicación, porque quería que me aclararan unas cositas, unos puntos de allá de la finca. Mi cuñado me dijo que le vendiera la parte, pues estuve hablando, le dije que no, que esperara que venía acá, que me asesoraran. Y ya, ya me asesoraron, ya entendí qué tenía que hacer. Hacer primero levantar el juicio de sucesión, empezar a pagar los impuestos, tener todo al día y ahí sí empezar a partir, para que vayan y nos hagan, nos titulen la finca. Música Música